Buenas tardes a la afición de Ipica TV, bienvenidos al show de pronósticos para Santanita Park. Hoy con una jornada de 10 carreras penúltima de este meeting de otoño, de fall, y mañana habrá pago obligatorio del PIC6, así que si no hay ticket único el día de hoy, se espera un pote enorme, más de 5 millones mañana en el PIC6 de Santanita. Vamos a ver las condiciones climáticas que impiden en Arcadia. Está nublado, 75 grados Fahrenheit, 24 grados centígrados, el equivalente. La pista principal, Rappi del Pasto, la grama firme el día de hoy. Las selecciones del día de la primera a la última, deseándoles mucha suerte en sus jugadas multicarreras y exóticas. Y en el ticket del LLP5, y no olviden que en el PIC6 hay más de 700 mil dólares, por 72 el LLP5 y la tercera carrera el 4, y no olviden que la semana que viene, viernes y sábado, tendremos las Breeders' Cup en Ipica TV. Vamos a hablar de las primeras carreras previas al PIC6. La primera, una milla y un octavo sobre el pasto de la grama. Un álbum es Optional Claiming, donde vamos a indicar en primer término el número 5. Un ejemplar que nos gusta para sorprender a la favorita Cheese Hour Charm. Un ejemplar que viene de correr en agosto recientemente. Creemos que este ejemplar va a tener la ventaja de que tiene una actuación más reciente. Y creemos que el día de hoy con Juan Hernández, esta hija de Candy Wright, que ha llegado muy cerca de mucho Nusual, hoy la pudiera derrotar aprovechando la circunstancia de que la número 1 reaparece. Así que el 5, de forma impetuosa para ganar la carrera, mucho Nusual, la número 1. Una yegua que es la lógica del grupo, múltiples figuraciones de grado y victorias de grado 1 y grado 3. Pero este ejemplar cuando reaparece, no ha ganado en varias oportunidades. Así que creemos que necesita la carrera, por eso la damos en segundo término y creemos que el 5 le pudiera ganar. Y el 4 va a tener un chance cierto también Tapwater. Un ejemplar que le cuesta ganar en estos grupos, pero con Joe Bravo va a tener mucho chance debido, repito, a que el 1 reaparece y el 5 tampoco es un ejemplar campeonil. Así que muchísimos chances con Tapwater. Y Sassy Serb, la número 3, para los que quieran buscar una sorpresa, una alternativa a Long Shot, viene de ganar en gran forma en su última. Pasamos a la segunda carrera. Esta distancia es de 6 y medio Fairlong sobre la arena. Ejemplares con Pesito reclamó 12.500. Una carrera discreta. El número 4 nos agrada bastante. Smile for me. Ejemplar que viene un excelente placer. La bajan de categoría, la Jonathan Wong. Ella va a correr al acecho y va a caer fuerte con Juan Hernández y Nete Clave en la primera parte del Olympic 5. El número 6, Mr. Dookie Fresh. Un ejemplar que viene a ganar en la milla. Un ejemplar discreto. Hijo de Godzap, pero va a salir adelante. Va a tratar de ganar de punta a punta. Y el número 2, el Platinum Equity. Lo bajan de nivel. No pudo en grupos superiores. Son 7 libras menos con el Aprendiz Herrera. Hoy va a mejorar y pudiera sorprender. La tercera en Santanito. El Largo es Optional Criminen en Seferlon sobre el Pasto de la Grama. Una contienda donde vamos a indicar en primer término el número 4, el ejemplar Thrilling. Un ejemplar hijo de Uncle Moe, esta yegua. Un excelente sexto. Muy cerca la ganadora en su último, Humberto Rispoli a bordo. El número 1 en segundo término, Funtail. Un ejemplar que viene figurando bastante bien. Va a correr fuera de la velocidad y con Flavien Pratt es un peligro. Esta pula de Richard Baltas. El número 6, el ejemplar Truebill. Un ejemplar que tiene una bonita victoria en la arena. Un ejemplar que también lo hace bien en estos tiros cortos en el Pasto. Y cerramos con el número 2, el ejemplar Another Eddie buscando un buen dividendo. Viene de una actuación bastante floja, pero cuidado que este ejemplar en estos grupos lo ha hecho bastante bien en el pasado. Pasamos a la cuarta carrera, previo al Pick 6. Son seis felons para este allowance optional claiming. Vamos a indicar el número 1, Let's Get Lucky. Un ejemplar que viene amenazando con una victoria. Llegó tercero, incluso un stay de casi 200 mil dólares. Su penúltima carrera que le acredita oportunidad. El número 6, sin embargo, Nichiren. Muchísima oportunidad. Un ejemplar rápido, el de Mark Glatt. Va a tratar de ganar de punta a punta. El 2 en tercer término, el ejemplar First Press. Otro ejemplar con múltiples figuraciones en grupos superiores. Tratará de acechar la velocidad del número 6 y liquidarlo al final. Y cerramos con el número 4 buscando un buen dividendo. Escuala Toro ciertamente sube de categoría, pero en su última perdió nariz y remató durísimo al final. Hoy sí pudiera cristalizar con el aprendiz Herrera que lo condujo en su última. Vamos a ver el ticket del Pick 6 para el día de hoy. El Pick 6 tiene más de 700 mil dólares en el pot. El ticket del Pick 6 es por 96 con una línea en la sexta, el 7. Dos dobles líneas en la octava, 7 y 8, 9, 9, 1 y 3. Y multiplicando en la quinta carrera y en la séptima que son las más difíciles para nosotros. En esta quinta carrera inicia el Pick 6. Seguirá en el Pick 6 sobre el pasto. Un allowance donde les recomendamos multiplicar. El número 7, Gregory Sprite. Luce bastante este ejemplar. Viene un excelente tercero en su última. Joe Bravo lo conoce. Este hijo de Tamar Cruz. Muchísimos chances. Pero hay varios ejemplares con muchísima oportunidad igualmente. Luce Street, el número 6, debutó en los Estados Unidos llegando segundo con un fuerte remate. Tyler Bates lo montó ese día y lo repite. Hoy pudiera ganar este ejemplar. El número 1 igualmente Constitution Affair. Baja de distancia pero posee velocidad. Un ejemplo que ha militado en grupos bien competitivos. Y el número 4, el ejemplar New Park con Ricardo González. El de Jeff Mullins en su perú última. Rompió el miden en gran forma. Posee mucha velocidad. Así que multipliquen 7, 6, 1, 4. Síguense por nuestro ticket. Una carrera muy difícil. Pasamos entonces a la sexta en Santanito. El Statter Optional Claiming en 6 Fairlands. Inicia el A-Pick 5. Un ticket por 60 dólares el de I-Pick ATV. En la sexta, 3 y 7. En la octava, 7 y 8. En la novena, 1 y 3. Las tres dobles líneas del ticket. Vamos a hablar de esta sexta carrera. En estos 6 Fairlands nos agrada bastante el número 7. El E-Barr-Billion Cut. Un ejemplar que debería ganar la contienda. Lo usamos como base del P-6. En el A-Pick 5 lo reforzamos. Pero este ejemplar tiene figuraciones que le acreditan la oportunidad. Esta hija de Spice Town. Hoy con Juan Hernández. Debería estar 1 o 2 en esta carrera. Su gran enemiga sin ninguna duda. I am the boss of me. Un ejemplar que viene figurando en Allowence. Conduce a Flavien Pratt para Peter Miller. Creemos que es inferior al 7. Pero si el 7 no responde, esta es la que va a ganar la carrera. Así que si la pueden colocar, háganlo. Y Little Miss Ellie, la número 6 con Candice Ormond. Un ejemplar que no posee velocidad. Pero si pelea en la punta, pudiera rematar y sorprender. Pasamos a la séptima en Santanita Park. Para este grupo de debutantes, perdón, con peso y reclamo de 50.000 dólares. Aquí está el ticket consensuado con Michelle Yu. Aquí le damos la bienvenida a Ipica TV. Hizo este ticket por 30 dólares con este servidor. Deseándoles mucha suerte en este A-Pick 4. Muy acertada Michelle Yu. Así que vale la pena intentar este ticket del A-Pick 4. Vamos a la séptima carrera. Son 6 Fairlons. Repito que son 1.200 metros de la distancia. Una carrera pareja para iniciar la secuencia. La número 7 con Kyle Frey. Un buen tercero en su última. Un ejemplar hija de Unified que va a correr acechando la velocidad. El 2. Muchísimo chance Head Start. En su última no pudo en el pasto. Vuelve a la arena. Debutó muy bien en un Middle Special Way. Trabajó 4 felon en 47.3 el aparato. Con Dreddy Mandai. Tiene mucha oportunidad de incluir a los tickets. Beach Grass. El número 1 con Ken DeSormo. Excelente placer en su última en el pasto. Pero tiene un buen de gría ambivalente para correr en esta superficie de arena. Y el 6, Kobe Motion. Debuta con muy buenos ensayos. Un pedigree muy bueno para la distancia. Nos colocamos en cuarta selección por Peter Yurton. Apenas 2% cuando debuta. Estas son las cuatro selecciones. Pasamos a la octava carrera. Es el State de la jornada. El día de hoy. El Autumn Miss. Que es un grado 3. En una milla sobre el pasto de la grama. Y un premio de 100.000 dólares. En esta carrera vamos a recomendarles multiplicar. Spanish Love and Fair. Nos gusta muchísimo. Un ejemplar que atraviesa tremendo momento. Este ejemplar debutó ganando en Goldstream. Por cierto, recordamos esa actuación de manera aplastante por 11 cuerpos. Y siempre se le ha tenido un altísimo concepto. Tiene figuraciones de grado. Pareciera estar en forma y debería ganar. La tordilla Zero Tolerance. Ganó en un crono galáctico en su última. 1.11.3 para 6.5. Fueron sobre el pasto. Fabián Pratt lo repite. Creemos que va a salir a presionar temprano la carrera. Y es una yegua valerosa. Así que muchísima oportunidad. El número 6 en tercer término. El ejemplar Madone. Un ejemplar que va a correr fuera de la velocidad. Y va a rematar durísimo. Esa victoria sobre Going Global. Es su mejor accedencial para esta carrera. Su lentitud es la que la colocó. Por la cual la colocamos en tercer término. Y Burgos Alli. La irlandesa que conduce Huberto Rispoli para el día de los entrenadores en victoria. Philip Diamato. Un ejemplar que en su penúltima ganó. En bonita demostración. Este grupo es más fuerte. Pero pudiera estar en las exóticas. 7.8 y 6 deciden. El 3 para las exóticas. Pasamos a la novena en Santanita. 6 en Forlant. Para este medio en Special Ways de la Arena. El número 3 en primer término. Moose Michel. En su última riguroso turno. 7 libras menos con el Aprendiz Herrera. Debería estar 1-2 en la carrera. Creative Peak. El número 1 con Humberto Rispoli. Un buen tercero en su última. Ejemplar que se aproxima a una victoria. Le colocan Gringolas. Va a estar decidiendo. El número 8. Jack Sixpack. Debutante de Philip Diamato. Hijo de Bluegrass. El 16 de octubre. 5 fueron en 59.4. Es el aparato. Y cerramos con el número 6. Para las jugadas exóticas. Los que quieran multiplicar Star Entry. Que conduce Juan Hernández para Jorge Perivan. Es un nieto paterno de Star Cat. Así que un pedigree para velocidad. Cerramos con la décima de Santanita. Deutantes y Peredores. Con un precio de reclamo. De 50.000. En una milla sobre el pasto de la grama. Una carrera donde vamos a indicar. En primer tema de Travel Smart. El número 3. Un debut algo aceptable. No llegó muy cerca. Tampoco llegó muy lejos. Apenas a 10 cuerpos. En este grupo de reclamo. Debería mejorar la hija de Gormley. El número 1. Ian Agiraf. Quedó de riguroso turno en su última. Pero ahora la suben de categoría. Vamos a ver cómo lo hacen de este grupo. Está pareja. La carrera French Frank. El número 5 con Víctor Espinosa. Un excelente debut. Va por primera este recorrido. Y el 10 set de Tone. Un buen placer en su última. En la arena. Ya corrió bien la distancia. Pero ahora lo tiene que hacer en el pasto. Y ante un grupo bien competitivo. 3, 1, 5 y 10. Los invitamos a continuar en sintonía de Ipica TV. En breve mucho más. A través de nuestra señal.